Seguimos en Ciencias de Quien Pueda y ahora nuestra bella Alejandra nos presenta este tremendo reportaje. Efectivamente, Chiqui Baby, Yailin, La Más Viral y Tekashi 6ix9ine viven el escándalo del momento luego de que la dominicana estuviera en la cárcel por maltrato a su aún pareja. Y tuve la oportunidad de sentarme en exclusiva a hablar con Vladimir Gómez, quien fue su relacionista público y personal manager, nos dio detalles de todo lo que está pasando actualmente con esta pareja. Esta es nuestra silla de oro. Ale, nunca vi ese tipo de comportamiento radical de parte de Tekashi 69, Daniel Hernández, como es conocido públicamente. Porque él estaba en plan conquista con La Más Viral. ¿Cómo la trataba en ese momento? La trataba mega VIP. Como una reina. A nosotros en el equipo, nos teníamos en una mansión, nos trataba como dioses. Ok. Nos daba dinero, nos regalaba regalos exóticos. Él lo único que me pedía era como relacionista público, como encargado de la carrera, monten en redes, compartan con las redes, déjenle saber al mundo que soy Sante Kachi, el rey del marketing. ¿Y en qué momento empiezan a tener problemas él y Yailin? Bueno, ya desde febrero en adelante, después de los premios HIIT donde nos viralizamos ambos, porque Anuel AA, el padre de su primogénita Cataleya, estaba en ese momento en las instalaciones. Aunque no se haya presentado, él estaba allí porque quería reencontrarse nuevamente con Yailin La Más Viral. Wow. En el corazón de Yailin, esto es una exclusiva aquí en Siéntese Can Pueda, Ale, todavía existe demasiado amor para Anuel AA. Ella vive enamorada del padre de su primogénita, el hombre que ahora mismo interpuso una demanda pública para tratar de quitarle la custodia de su hija. ¿Y has hablado con Yailin actualmente luego de que ella salió de la cárcel? Hace dos semanas hablé con ella. ¿Qué te dijo? Notamos a una Yailin muy nerviosa, como ese audio que mostró a Lofoque a nivel internacional, el cual detonó estos cestos de violencia doméstica. Si bien sabemos lo que estamos directamente en la vida de Yailin, que él ha sido un golpeador, él la ha dejado inconsciente numerosas veces. Entonces, no es que podamos comprobarlo porque no tenemos las pruebas de los hechos, pero sí tenemos personas dentro del equipo de Yailin que trabajan con nosotros. El dolor máximo que tenemos todos en el grupo de Yailin La Más Viral es que Tekashi69 utilizó la imagen de Cataleya para lucrar, para exponerla ante el mundo. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo que Cataleya saliera en un video musical. ¿De que pueda reconciliarse con Anuel? Todos la queremos de vuelta con Anuel AA. Ahora, sabemos que Anuel ha pasado la página. ¿Dónde está Yailin ahora mismo? En la casa de Tekashi69. ¿Está en la casa de Tekashi? Está bajo las garras de Tekashi69. ¿Pero por qué le permite la mamá de Yailin esto? Porque ella misma es adulta. Es una decisión propia. Ella tiene 21 años. Ella misma está buscando que algo le pase peor. Ella misma está buscando las garras porque ella siente una incertidumbre en su corazón. Ella piensa que está sola. ¿Temes por la vida de tu amiga? Temo por la vida de Yailin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!